Bueno, al final lo que está claro es que tenemos un gravísimo problema, que es que tenemos un IPC de dos dígitos. Eso significa que todos los que estamos aquí hablando ahora mismo, nuestra capacidad adquisitiva, nuestro sueldo ha bajado un 10%. Y eso significa un empobrecimiento progresivo de las familias andaluces y españolas. Y por tanto debemos de actuar. Desde el punto de vista político y económico, desde el Partido Popular hemos marcado que la mejor fórmula para intentar rebajar ese IPC es a través de la bajada de la presión fiscal muy selectiva de algunos impuestos especialmente vinculados a las energías, como puede ser electricidad, gas o hidrocarburos. Vamos a seguir estudiando y vamos a seguir trabajando desde el área económica del Partido Popular para buscar la fórmula que sea más exacta y más eficiente para conseguir controlar el IPC. Y ahora mismo no conozco al detalle esas declaraciones del presidente del partido, pero me imagino que va en esa línea de intentar buscar una fórmula que permita rebajar lo antes posible un IPC que si no se va a llevar por delante la capacidad adquisitiva de millones de personas en España. Creo que hasta ahora el gobierno de Sánchez está poniendo parches y con los parches no vamos a salir adelante. Creo además que es muy importante que haya un diálogo fluido, directo y sincero entre el partido del gobierno, el Partido Socialista y el gobierno y el propio Partido Popular para intentar buscar fórmulas que sean eficientes en esta materia. Si no, lo vamos a pasar lamentablemente mal. Las previsiones económicas que nos ha hecho el Banco de España y otros organismos hunden la recuperación económica y deja a España como uno de los países que va lastrado a la hora de la recuperación económica de las grandes economías de Europa y del mundo. Así que hay que hablar mucho y hay que hablar mucho de IPC y hay que buscar fórmulas y hay que probar, hablar, dialogar y analizar cualquier iniciativa que pueda ser positiva para conseguir bajar el IPC.